Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que se buscará establecer una relación de diálogo, respeto y confianza con el próximo gobierno de Estados Unidos, pues ambos países somos aliados, socios y vecinos. El mandatario estadounidense Barack Obama y el presidente electo Donald Trump iniciaron el proceso de transición con una reunión en la Casa Blanca, abandonando la dura retórica de la campaña y reconociéndose mutuamente. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 39 votos a favor y dos en contra el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. El Banco Mundial respaldó la reacción de las autoridades mexicanas ante el escenario de volatilidad que generó el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. El poeta, novelista, músico y cantautor canadiense Leonard Cohen falleció, de acuerdo con información difundida en la página de Facebook del intérprete, noticia que fue confirmada por la revista Rolling Stone en su sitio en Internet. Los herederos de Marilyn Monroe denunciaron a una empresa de lencería por utilizar sin su autorización la imagen de la actriz para hacer publicidad, informó el portal especializado en espectáculos TMZ. El técnico de la Selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, aseguró que el combinado azteca tiene las bases para romper con la maldición de Columbus en su encuentro con la Selección de Estados Unidos.